En el marco del nuevo comienzo y en apoyo al presidente Nicolás Maduro, este sábado el ministro del Poder Popular para el Transporte, Ingeniero Hipólito Abreu, acompañado de la fuerza laboral del sector, marchó hasta el Palacio de Miraflores, demostrando nuestro compromiso con la paz de la patria. Bueno, estamos acá, nuevamente nos encontramos aquí, en las calles de Caracas, el pueblo revolucionario, la gran misión de transporte, nuestro presidente Ete, nuestra clase trabajadora, presente y consecuente en la lucha por nuestra serena independencia. En tiempos en los cuales los grupos de la patria pretenden despedazar a Venezuela y entregarle por migajas al imperio norteamericano, la clase trabajadora, los revolucionarios, el pueblo venezolano, el pueblo chavista, van a decirle al mundo, Venezuela es una tierra soberana, independiente, una tierra de Bolívar y de los ríos de Chávez, unidas, luchas, batallas y victorias. ¡Veteros! ¡Veteros! ¡Construcciones que castigan para siempre!